El dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, fue señalado de ser el responsable de los enfrentamientos en San Juan Zacatepeques. Según Pascual, él no tiene nada que ver en eso y que lo único que ha hecho es ayudar a la población. Lo que le he dicho ya y lo que le estoy diciendo al ministro de Gobernación, de que todo lo que diga tiene que demostrarlo, demostrarlo con pruebas y si hay necesidad de irnos a los tribunales, recuérdense que, bueno, por ahora él podrá tener antejuicio, no significa que no podamos accionar para solicitar antejuicios también, ya que no es la primera vez que se hacen acusaciones. Aquí se está buscando a alguien quien pague la incapacidad de este gobierno. Yo repito, hemos no sólo ahora condenado y repudiado la masacre que hubo en San Juan, sino que hemos sido testigos de otra serie de violaciones de derechos humanos que hemos denunciado. En ningún momento han actuado, no sólo conforme la ley, sino que también conforme el mandato del Ministerio Público y del mandato también que tiene la CICIG. En este momento se está tratando de desviar incluso la atención acusándome a mí. El dirigente aseguró que él no tiene temor de las acciones que podría tener el Ministerio de Gobernación en su contra, ya que no ha hecho nada y que el ministro tiene que demostrar pruebas para acusar a alguien.